Música Nombrar Alba Quiroga en Merlo es nombrar el folclore nuestro, maestra de generaciones, artista merlense y el cofar la distingue con este nombramiento del patio que lleva su nombre. Siempre lo hice porque me gustaba y la gente me respondía. El alumnado siempre Merlo me respondió. Folclore para mí es lo más lindo que tuve yo. Y bueno, y ahora seguiremos haciendo peñas acá. Una maravilla de homenaje para Alba Quiroga que se lo merece y la verdad es una institución dentro del folclore. Este es el primer patio folclórico que organiza la Secretaría de Cultura en colaboración con el COFAR. Ha sido un éxito, se ha llenado de personas, han venido folcloristas a nivel nacional a acompañarlo. El patio hoy se lo denominó Alba Quiroga, ¿no? Y se le hizo un hermoso homenaje a Alba Quiroga que es la profesora de folclore y que ha formado a cinco generaciones de bailarines a lo largo de los últimos 50 años. Me parece más que nada importantísimo y merecido. Tuvimos la dicha y la suerte de, gracias a Alba, aparte de conocer a mi esposa que fue mi compañera de baile, recorrer muchas partes del mundo haciendo folclore. Eso se lo debemos en gran parte a Alba Quiroga. Agradecer a la Secretaría de Cultura, a nuestra Intendenta Karina. Es un proyecto muy lindo y estamos con todas las expectativas de que arme algo fuerte con los bailarines, con los profes, con toda la gente de Merlo y feliz de estar disfrutando de esta linda tarde. Gracias.